Ahora vamos a ver lo que es la división de dos números con signos iguales ¿Qué va a pasar acá? Que se van a dividir las cantidades y se va a quedar el signo del positivo Entonces vamos a tener Más 45 entre más 9 Me va a quedar 5 Pero más entre más me va a dar más Y menos entre menos me va a dar más Entonces va a ser 45 entre 9 Más 5 Esas dos cantidades 33 entre 11 me va a quedar a 3 Entonces voy a tener Menos entre menos Me va a quedar más Ese es mi resultado de la división de dos números con signos iguales Son división de dos cantidades positivas Quedan positivas Si divido dos cantidades negativas Me va a quedar también positivo Vamos a continuar con lo que es la división De dos números con signos diferentes En este caso podemos observar Si se dividen las dos cantidades El signo que me va a quedar va a ser el negativo Por lo tanto vamos a ver este ejemplo Más 45 entre menos 9 Me va a quedar menos 5 Y menos 45 entre más 9 Me va a quedar menos 5 Si yo divido este 33 entre menos 11 Me va a quedar 3 Y me va a quedar menos Entonces si podemos observar En diferentes combinaciones Puede ser que Todos en este caso Me va a quedar negativo Si divido cantidades Con signos diferentes Así quedaría